El estadio Manuel Alarcón Reina, cuartel general del equipo Bayamo, acogió la inauguración de las pequeñas ligas con la presencia de las máximas autoridades del territorio. Tras dar lectura al compromiso de atletas y árbitros, se dejó abierto oficialmente el encuentro. Los pequeños alazanes anotaron 10 carreras en el primer juego de la temporada, luego de venir de abajo al pisar el home los cachorros las únicas tres anotaciones en la primera entrada. El ganador fue el pitcher abridor por los vallameses Ismael Ortega, quien se mantuvo todo el partido y Dayron Oro cargó con el revés. A la defensa los holguineros conectaron 5 hits y cometieron 3 errores, mientras que los de casa chocaron la bola en 9 ocasiones y cometieron 2 pifias. En el segundo desafío los vallameses dieron un knockout en 5 entradas al vencer 15 anotaciones por 2. Los campeones conectaron 12 hits, de ellos 2 de vuelta completa, siendo los protagonistas Karel Torres y Jason Pérez. A la defensa cometieron un error, mientras que Holguín conectó 5 hits y consumó la misma cantidad de errores. El encuentro lo ganó Royner Delgado y lo perdió Alexander Martínez. Al concluir el partido, Vladimir Vargas Verdecia, director técnico de Bayamo, nos dio sus consideraciones. Este primer triunfo para nosotros significa algo que el pueblo de Bayamo lo espera, y vamos por todos los medios a tratar de revalidar el título. Jesús Evio, Canal Cubano de Noticias.